Nos encontramos dentro del establecimiento Casa Nueva, agradecemos el tiempo de Dolores Echeverre, también de Becloster y parte de los miembros del proyecto Artigas, quienes están en este lugar, dispuestos a poder charlar con nosotros. Es importante además, luego de escuchar las otras voces, poder también tener la palabra de ella. Y lo que queremos saber fundamentalmente es, o que podemos arrancar en principio, a entender qué viene sucediendo de días atrás aquí, y sobre todo ante lo que han venido siendo las acusaciones de sus hermanos, cuál es la defensa que se está haciendo en este espacio donde ahora está aquí con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir. ¿Los recibieron bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, en realidad estamos trabajando, como todos los días. Justamente ahora estamos por almorzar. También estamos acá para hacer valer mis derechos hereditarios, que son inalienables. En ese sentido, se entiende que hay una disputa o un conflicto familiar. Nos llevamos de sus hermanos recién en la puerta o la entrada de la estancia o el establecimiento, una ratificación de que ellos son los dueños de los títulos de esta propiedad. Y la palabra usurpación es la que está más presente en función de lo que están haciendo aquí. Exactamente. Vos lo dijiste. Tomaste la palabra de ellos. ¿Te mostraron los papeles que pueden certificar lo que han dicho? No, no lo tengo. Bueno, soy periodista, soy tu colega. Habría que empezar por ahí. Entonces, invito al periodismo, que es un oficio que yo quiero mucho, en el cual he trabajado mucho. Yo he logrado hacer esta investigación luego de 11 años, gracias a tener el oficio de periodista. Es fundamental evitar el lleve y trae. Entonces, creo que tenemos que ordenarnos a una palabra, al dicen, hay que recorrer otro camino, ir un poco más allá y solicitar concretamente lo que certifique lo que dicen sus palabras. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, bien objetivo, ¿dónde está la escritura, por lo menos de este campo? Que la traigan hoy, que la traigan hasta acá. Por favor, después de esta nota, búscalos y decíle, ¿tiene la escritura de la estancia Casanueva? Los papeles. Y ahí se los lleva la justicia. O también, por supuesto, a las cámaras de televisión, para que, como medio a través del cual, toda la sociedad puede llegar a observar, a ver o a leer. Tenemos que leer los papeles. En ese sentido, esta tarde va a haber una audiencia, hay una situación judicial por resolver. ¿Con qué expectativas llega? Sé que se están preparando para ese momento. Lo mismo. Esta tarde, en la audiencia, para que sea tal y para que sea virtuosa, tienen que estar los papeles que indiquen realmente cómo son las cosas. Ya se está trabajando en este lugar, ha decidido ceder el 40% de lo que corresponde como herencia, lo que considera. ¿Cómo se explica este proyecto? Sobre todo las características que claramente tienen que ver, o al menos esto es lo que también viene anunciando, con distintas prácticas respecto de lo que uno conoce como convencionales dentro de lo que es la práctica agropecuaria. Sí. Ya empezamos a trabajar en este proyecto acá, en el que fundamentalmente vamos a cuidar la tierra. Esa es nuestra principal misión, ¿no? Y para alcanzar, bueno, realizar un trabajo agroecológico sobre la tierra y sobre los productos, y también comercializarlos, por supuesto. No deja de haber una gran cantidad de productoras protestando en la entrada. Hablan de una defensa de la tierra y posicionarse en contra de la usurpación. ¿Qué opinión le merece como para que el resto de la sociedad logre comprender lo que está pasando en este lugar? Porque hay distintas posiciones a partir de esto encontradas. Bueno, a ver, a mí me llama mucho la atención los señores que están acá afuera. Yo creo que es algo inédito que presionen a una mujer que trata de estar en su casa tranquila, como lo estoy en este momento, presionando con camionetas, me dicen que hay jinetes, camionetas y tractores. Yo les preguntaría por qué y qué papel han visto para tomar semejante determinación como para tratar de amedrentarme. Porque varias veces me han preguntado si tengo miedo. No lo tengo porque el miedo paraliza. Yo nunca tuve miedo. Sí, tal vez temor, sí, tal vez precaución. Pero bueno, acá estamos muy bien organizados. Están viniendo compañeros de todo el país, de diferentes provincias permanentemente, para trabajar. Porque no solamente pasa esto, dar notas o ver cómo va el tema judicial privado. Yo tomo esto también como, para mí es un esfuerzo en este momento tratar de hablar de cuestiones privadas, que tengo que solicitar justamente eso, los papeles. Ahora, yo no he visto ningún medio, ni provincial, ni nacional, que me haya presentado, haya traído en cualquier, una escritura. Esto señalaba lo que significa la exposición, y además un desgaste, me imagino, porque son muchísimos años de conflicto con su familia. En ese sentido, hay causas anteriores, a dos años, donde se están asentando sus hermanos, ya esto está resuelto. Ya hablamos de los papeles, pero fundamentalmente, ¿con qué pruebas llega usted a la justicia? Y hablando de esos papeles, ¿dónde están? ¿Cómo se considera que se termina de resolver este conflicto en el ámbito de la justicia? Muy bien. Los papeles están en el juzgado número 2, en los tribunales de Paraná, Entre Ríos. Es una investigación que lleva 11 años, que yo la hice personalmente. Yo investigué, yo denuncié. La justicia también observó, no actuó, observó, observa lo que hay y calla. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Así que, yo creo que, una vez por todas, tienen que ir a leer las denuncias. Yo invito a los funcionarios de justicia, que lean la causa, que vayan a los expedientes. Yo conozco perfectamente cada delito cometido por los Echeveres corruptos. Y yo misma trabajé en eso, al ser queneyante. Yo me he pasado días enteros, o mañanas enteras, día tras día, en el juzgado número 2 de allá de Paraná, Entre Ríos, en el que he leído, por ejemplo, vamos directamente a la información, ¿no? He leído, por ejemplo, un crédito de 250 mil dólares, que jamás fue registrado en ningún balance. Por ejemplo, remitido por uno de los bancos. Eso es para arrancar. Eso es para arrancar. Y hoy he notado otra cosa también en este proceso, que siempre son trascendidos, que siempre es presión. Pero me gustaría hablar con cualquier fiscal y que me hable con conocimiento fehaciente de este caso. Porque yo hasta ahora no me he encontrado con ningún fiscal que yo pueda confirmar que ha leído el expediente, que lo haya estudiado. Así que las decisiones que se pueden llegar a tomar a partir de ahora, yo lo primero que voy a solicitar, entre otras cosas, es tratar de confirmar si leyeron el expediente. Yo el expediente lo tengo acá. A los casos lo tengo acá. A la corrupción lo tengo acá. Sé, no digo de memoria, pero he estudiado mucho todo esto. Pero bueno, lo importante en este momento es que también hay una denuncia sobre violencia económica en el Foro Federal. Así que también va a ser estudiado, en este caso, por el fiscal Delgado. Es muy importante. Es decir, el trabajo que tendrían que haber hecho los fiscales que entendían en esta causa no fue realizado. ¿Cómo lo compruebo? Porque soy muy objetiva. Porque yo estoy segura que si le hago 4 o 5 preguntas a un fiscal que ha estado a cargo o cerca de este caso, no me sabe responder ni ubicarlo dentro del expediente. Así que vamos a partir desde ahí. Vamos a partir de ahí. Yo estoy segura que el fiscal Delgado va a estudiar punto por punto.